Le diste el sí a Jeremías, y después se lo diste a Ramón, se lo diste a Gumericindo y por último a Filimón. Le diste el sí a Jeremías, y después se lo diste a Ramón, se lo diste a Gumericindo y por último a Filimón. Me gustaría, Petrona, que a mí me dijera sí. Me dirías, qué linda vida, pasarías junto a mí. Le diste el sí a Jeremías, y después se lo diste a Simón, se lo diste a Gumericindo y por último a Filimón. Pero a ver, le diste el sí a Zacarías, y después se lo diste a Simón, a Pedro, a Javier y a Elías, a Jorge, Mariano, Francisco, Jesús y Gastón. Ya te lo advierto, Petrona, si a todos les das el sí. Pa' cuando salgas panzona, no me eches la culpa a mí.